Música 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 Muy buenas a todos, aquí un nuevo video porque ya estamos en más 2,2 estamos en el episodio 3 no, el 4, el 4, si, el 4 estamos aquí antes de empezar voy a hacer un poco de parkour madre mía el marcus holo gay como hace el parkour antes de empezar vamos a cambiarnos de ropa que ya está, ¿no? y llevamos 3 episodios sin cambiarnos de ropa el marcus un poquito guarrete, ¿no? a ver, deja de hacer parkour y cambiarnos de ropa, por favor a ver, a ver que hay superior no, no, no este, no a ver cuál me gusta, hostia este mola, ¿eh? y este hostia, este mola ese mola a ver, gírate este también mola no, este, este, el morado me gusta a ver, vamos a gafas hostia, lo que hay moradas como la camiseta, ¿no? gorras a ver hostia, esta, madre mía, pero qué guapo, tío hipster no, no esta, no, no voy a coger esta esta, ya está eh, mochila, a ver qué mochila soy madre mía, esta, tú qué guapo a ver, inferior eh, no inferior a ver, gírate esta, ya está o esta no, esa, esa y calzado, a ver qué hay en calzado este me gusta, eh la azul y esta también, mochila esta también, no esta, esta, la azul, mochila qué guapo, oye vale, es que hoy voy a dejar que gifas a ver a qué queda un momento a ver aquí si tengo algo un premium el panuelo oh, esta, tú va a juego y todo esto, ya está, esto madre mía, qué guapetón vas, ¿no? así, hostia, para qué haces, tío vamos a hacer la misión no, no primero vamos a mejorar las habilidades voy a mejorar a ver, cuál era esta porque cuando mejoramos esta vamos a poder mejorar la siguiente, a ver esta, después vamos ahora podemos mejorar esta ataque de banda mirad, mirad, en el vídeo en la derecha mirad, le hackeamos, viene panda como traición o algo así también es de policía así que, cuál cojo este y lo vamos a probar ahora ya está, ¿no? a ver, a ver mira, así círculo encontrar, encontrar el traidor a ver, mirad, ahora viene a ver dónde están va a venir la banda y le van a matar o eso creo ya está todo guapo están tardando ahí está, es ese, ¿no? sí, sí que te atropellan bien madre mía ala era, y era eso y se va bueno, dejemos de hacer tonterías a ver, ahora vamos a hacer vamos a continuar haciendo la misión de falsos profetas a ver, objetivo, atraviste entrevista jimmy black pues vamos a hacer esta misión vale, entrevista jimmy jimmy a ver cuánto está a 400 metros, así que vamos no, no, no vamos a coger esta moto vamos a coger un cochazo que flipáis que está por aquí mira, mira dónde está estás muy atentos eh, flipáis, eh, madre mía el ciber, no sé qué te quitas o te quito ala, te quito no, qué guapa este coche con diseños madre mía es que yo flipo este, este coche lo hemos desbloqueado en el anterior vídeo episodio así que miradlo si no lo habéis visto os lo recomiendo ya vamos, ya estamos ya me he llegado ya vamos sí, llegado a ver, bájate bájate a ver, es este, ¿no? o yo qué sé ¿tú eres jimmy? guli, ¿qué hay? te he conseguido ropa de new down tienes que vestirte en consonancia, ¿sabes? bien, gracias tío está bien machácalos ¿qué dices? ¿me tengo que comer de ropa? ah, me he cambiado ya me he cago en la puta iba tan jista o elegante hola ¿hay alguien? sí hola soy Jason Lowell ah hola por tu auditoría vale Jason Lowell oí que eres el mejor pasa, pasa gracias por tu hospitalidad por favor muy bien comencemos, eh mis fuentes me dicen que has estado teniendo dudas sobre la iglesia háblame sobre eso ah, dudas, bueno dudas es una palabra fuerte no estoy tan inspirado como antes jimmy, jimmy vamos no nos escondas cosas tiene razón vale vale, corren rumores sobre un sitio al que llevan a la gente de la iglesia que da problemas y pasa mucho tiempo hasta que vuelven eso si es que vuelven he oído esos rumores y sabes son solo rumores jajaja eso es todo no estoy en un lío por decir la verdad no gracias te prometo que no te arrepentirás oye, mira, una última cosa necesito llegar al fondo de ese rumor así que ¿sabes dónde estaría esa supuesta cárcel? no lo sé no lo sé y espero no saberlo nunca ¿tiene un nombre? ah, la... la sala roja lo llaman la sala roja ah, sí tío una cosa más tus últimas cinco películas eran decepcionantes así que actúa mejor mantén la cabeza alta paaaa madre, mira ese es su coche muy bien tengo una pista sobre cómo pillar a Newdown pero me falta una pieza clave a Jimmy Sisca le da miedo algo llamado la sala roja Jimmy Sisca en la habitación roja la sala roja parece ser una especie de centro de desintoxicación al que mandan a los miembros problemáticos y los que van a veces no vuelven si están secuestrando a gente nos vendría de puta madre eso va más allá de mis recursos ¿quieres que lo mire? yo me ocupo mierda soy Miranda hola, soy yo, Marcus Marcus Holloway como tienes mi nudo vale, lo olvide necesito algo a ver a ver ahora mirete en la playa vale en la playa espera vamos a estar vamos a ver dónde está esto yo creo que ya sé dónde está esa cárcel es esto, ¿no? la sala roja oh, cuidado creo a ver mmm lo voy a marcar y aquí voy a hacer un corte si no voy a estar aquí media hora vale, ya estamos aquí 120 metros así que yo me conozco un atajo por aquí un atajo por aquí a ver coche de mierda sube por favor ¿ha visto? así sube así sí que sube a ver a ver bájate hola ¿tú quién eres? hablar hola deja de fumar eso mata vamos a hablar ¿qué problema tienes? queremos dar por saco a la iglesia ¿queremos? dead sick lo sabía tengo amigos que están deseando meter a dead sick entre rejas me gusta pelear ¿a ti te gustaba? ¿perdona? vi cómo le metiste mano a new dawn hace tiempo pero oye lo entiendo ahora eres concejala no, 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 no a mí no me vengas con ese rollo de te has vendido esos capullos destrozan vidas cada semana hicieron públicos vídeos de mis operaciones verás que pasa me da igual no tengo nada que esconder es cierto ahora soy concejala tengo las manos atadas por eso nos vemos aquí necesitas mi ayuda y tú la mía además acabo lo que empiezo ante todo no confundas a new dawn con una iglesia son una organización criminal he reunido documentación sobre las propiedades que tienen en la bahía y hay una que no me cuadra ahí está marcada como centro educativo puertas cerradas nadie contesta guardas entrando y saliendo a ti te suena eso a centro educativo no, suena a centro de reeducación yo me quedo por aquí tú a ver qué encuentras esa tiene pene te lo digo yo que esa tiene pene eso es chico dónde está Miranda hola Miranda ¿qué pasa? ¿has quedado con Miranda? sí creemos que este es el lugar pero lo que no sabemos es de qué tipo de sitio se trata aunque es obvio que ocultan algo así que voy a ver si encuentro un ordenador y cotilleo un poco mira, anda te vayas a hacer un selfie conmigo no, que eres muy feo que me rompes el móvil así que vamos a ir ahí rompa el registro de ocupan ocupantes no sé ver tío a ver, cuidado puede pedir refuerzos a ver le quitamos los refuerzos a ver, cuidado Marcos, que no te vean por favor vale, ¿por dónde entramos? por aquí eh, cuidado a ver voy a sacar el dron volador ahí ahí voy a matar a todos los enemigos uno por aquí, otro por... ¿este qué está haciendo? ah no, ese no es un enemigo eh, que me ven no vale, tengo que llegar hasta ahí ay, no uff uff me faltaba un pelo de cayó y me ve eh, porque si sale verde vale, vale, fuera del alcance vale, vale no me ha visto me quedo aquí hay que llegar hasta ahí hay que llegar hasta ahí a ver si puedo usar el dron ay, me ha visto o sea, es que da igual, ya me ha visto ¿puedo hackearlo desde ahí? no, tío, tengo que llegar vale, pues vamos a llegar hasta ahí sin que nos vea intentar sin que nos vea hacer sigilo hacer sigilo a ver eh que pena que no se puede silblar, tío eh, que viene, que viene uff, a la esquina acércate, acércate no, tío, acércate hijo puta no se acerca que puedo hacer por cul sube uy un intruso tus muertos toma intruso gilipollas maldito no, no hijo de puta me han pillado, mierda mierda, mierda, mierda que hago, que hago, que hago no puedo coger su pistola o algo o sea, se lo voy a hacer a matar todos ala, no quería hacer un sigilo mierda viene por aquí tu chulito toma a ver no saben donde están no saben donde estoy no, donde están este ha tomado por culo eh a ver vamos a mierda mierda, me he liado toma no, no, no que me ven no, que me ven no, ya me han visto que me matan vale a tomar por culo granada, mierda toma ahora este a tomar por culo uff ya está a tomar por culo todos todos están muertos vamos a ver voy a llegar ahí no sé que hay bueno, sí que sabemos que hay ¿por qué eso me sale verde? tengo curiosidad tengo curiosidad así que vamos a llegar ahí y vamos a ver qué es eso a ver a ver a ver a ver hola oh es de antes pero ¿qué haces aquí? no le puedes salvar ni nada mierda ¿y cómo saco? ¿cómo lo saco? ah, el triángulo ¿tú qué haces aquí? Jason, no me llamo Jason y no estoy con Newdown este no es mi sitio, tío tienes que sacarme de aquí en marcha, ya vale, vale pero sácame de aquí vale, ahora te saco de aquí ves tú solo, que no hay nadie están todos muertos ahora vamos ahí a ver cómo subo ahí haciendo parkour ahí chaval eh, ábrete a ver, vamos a robar el registro ahí vamos, enchufa el cable vale, ¿y ahora qué? ya ha robado el registro Miranda, Jimmy Sisca va hacia allí salir por mi cuenta tú ponlo a salvo bien vale, ahora tengo que salir de aquí vale, sí sin ningún problema, compañero están todos muertos voy a coger la moto cojo la moto MEN MEN tranquilo, eh tranquilo cuidado eh, abandona el centro mira aquí Miranda eh, ha desaparecido es Illuminati chen, 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 chen pero ¿qué hago, tío? espera, espera, esto que me llama, espera tengo a Jimmy a salvo gracias, Miranda eh, el mérito es todo tuyo escucha, quiere hablar contigo marcus, si es que te llamas así quiero joder a esos hijos de perra y sé por dónde empezar nos vemos junto al templo de New Dawn teo, presenta una denuncia acabamos de demostrar que la iglesia tiene prisioneros hay imágenes publicaremos un vídeo para que todos lo sepan ¿qué más queremos? puedo llevarte al corazón de la religión las reliquias sagradas la fuente original ¿cómo puedo resistirme a una oferta así? nos vemos allí espera, quiero hacer un selfie aquí hay ganadores hostia, todo cuantos seguidores, no ganadores así que vamos a hacer ya la foto ala chaval, hermosa rúndete con Jimmy al templo de New Dawn ¿y dónde está eso? eh... ¿vale? quiero ver quiero abrir el mapa y a ver dónde está eso oh, viaja rápido no es muy mal aquí un corte porque esto tarda ya estamos bien qué raza no hay nadie a ver, vamos a mirar por aquí bueno, chaval, este juego está todo guapo otro lanzamiento Galilei está muy entretenido chaval, soy yo, estoy aquí jimmy sisca voy... disfrazado sí, ya lo veo bonita, ¿verdad? esa casa se construyó con mentiras y es hora de confesar tío, heridas abiertas 3 un clásico moderno un clásico disculpame, no sabía que fueras tan fan pues sí sí, lo era ya ya supongo que la cagué ¿verdad? parece la misma cantinela de siempre pero hay tiempo para empezar desde cero como ahora ahora mismo y aquí mismo aunque bueno a lo mejor no es aquí y ahora porque no sé si puedo volver a entrar ahí no pasa nada dime qué buscar te entiendo bien vale, bien, pues hay un ascensor que va al sótano en el sótano hay una sala y dentro de la sala hay unas tablillas sumerias antiguas que dicen que fueron escritas por el mismísimo visitante no tío, no es broma y ellos se lo toman muy en serio vale tío no, te creo, es perfecto vale mira, si necesitas algo más tú dímelo vale, quiero un Ferrari ahora mismo me ha dicho que si quieres algo más se lo digo, ¿no? vale, espera, 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 espera vamos a aguantar pandilla, voy a colarme en el templo de Newdown y Jimmy ha accedido a grabar un mensaje especial para nuestro vídeo cuando consigáis el tesoro nos ponemos cuidado con las serpientes siempre las hay no es ese tipo de templo, Grunge pero puede haber serpientes tendré cuidado vale, vamos al templo encuentras las tablillas espera tablillas sumerias baja el sótano del templo vale vale espera, espera, ¿esto qué es? ups ha sido sin querer madre madre mía, ¿cómo suena esto? me deja sordo vale, 200 metros joder tío, ¿por qué 200? ya estamos más cerca del templo, así que creo no, no, hostia, yo estoy coche tú madre mía, ¿sí? pues gira a la izquierda hay vallas, ¿cómo voy a entrar? las puertas así de fucker soy, ¿no? hay ánimos hay dinero ahí, lo voy a recoger no hay nadie solo hay uno en serio uno, vale, el que dice uno dicen dos vale, esta vez sí que sí, vamos a hacerlo con sigilo con sigilo no, ese tranquilo que ese y es más inteligente que el último a ver ah, sí señor este modelo es súper inteligente y muy rápido y si se decide ahora por un coste adicional de 9,99 le daremos otro giga de da... cállate ya, por favor no, que me ve vale, vamos a matar a este que está solo solo y lejos mierda qué suerte he tenido qué suerte he tenido me faltaba me faltaba un pelo de caillou madre mía, qué suerte tú que casi me ven a ver, voy a coger la pistola eléctrica a ver, ¿cómo hago esto? yo quiero matar quiero matar a este no, 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 uff me ven mal me ven no, no me va a ver vale lo voy a matar ahora shhh, ven vaca esto qué es? vale, aquí qué hay vamos a coger la llave de... yo qué sé eso es agua estás con las tablillas vamos a matar a este que está solo shhh, shhh, shhh shhh, shhh eh, me ha visto no se le dejas a nadie, eh que te... que te... que te mato vale ostia, tú, esos coches, tú madre mía yo quiero entrar ahí vale, vamos... dejamos de tonterías y vamos a entrar por aquí espero que no vean el cuerpo a ver aquí hay otro hay dos mierda mierda, no uff vale voy... puede pedir refuerzos ala, lo voy a quitar para que no pueda pedir refuerzos voy por aquí a ver, aquí hay alguien no madre mía, cuántos coches, tú eeeh vale a ver cómo hacemos esto están hablando, a ver qué dicen no, el cargo es automático lo pone en tu contrato pero saben exactamente cuánto ganamos así que saben que nunca podremos alcanzar ah, mierda no, ni hablar no, fuera de mi vista eso no está bien toma ala, toma por culo, así mejor, ¿no? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj El sótano no está arriba ¡Ay, que me ven! Oh, sí, sí, hay sótanos arriba ¿Yo qué coño sé? Bueno, vamos a jackear esto A ver... ¡Hostia! ¿Qué dices? No, el puzzle este, no ¡No! Joder, que este en primer lugar no estaba Así que, vamos a hacer el puzzle Y parece difícil, ¿eh? Este puzzle Vale, este va así ¿Vale? ¿Cómo es este? Así Vale Tienen que ir todos ahí, en el medio Me cago en la puta, tío Voy a estar aquí un año Vale, así Ahí Gira, gira, ahí Ya está, quedan cuatro ¿Esto cómo lo es? No, no ¿Quién me ve? ¿Quién? ¿Quién? ¿Es esta tomada por culo? ¿Cómo me puede ver? ¿Sabes qué? Abre la puta puerta que le voy a rajar el collo Ven Si no vienes Te duermes A ver Este Ahí No, no Ahí Creo que cuando se duermen se despiertan, ¿no? Creo que sí Así que vamos a hacerlo Sí Porque hablo 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 Y se despiertan Me cago en Mierda Mierda La he liado Vamos a matar a este Toma Ahora despiértate Que no puedes Mierda No No, 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 no No, no, no No, no Se ha despertado No puede despertar a este Mierda Se han alertado ¿Qué dices, tío? Sí, sí Déjalo, déjalo Que me he ido Que me he ido Que me he ido ¿Se lo puede matarle? ¡Uy! Mierda Que sí tiene Un no T7 Toma Mierda No lo he escuchado Soy tonto Por favor Hable a puerta Me voy a esconder aquí Aquí nadie me ve ¡Esconder! ¡Gilipollas! ¡Esconder! Ahí Vamos a hacerlo desde aquí Así Ahí Gila Ahí Ahora Este por ahí Vale Vale Falta ese Y ya está Ya está ¡Hala! Ya está Ya está, ¿no? Sí, sí, sí Ya está Puede ser el ascensor de Jimmy A ver, ¿qué está pasando? Ascensor secreto abierto No me puedo creer que hayas dicho eso ¿Qué? Es verdad ¿Qué ascensor? ¿Dónde está? Le doy la bienvenida al quinto nivel de Nilton Y la enhorabuena por su ascenso espiritual Gracias, me he esforzado mucho Vale, se supone que se ha abierto el ascensor Pero aquí no veo ningún ascensor Mira, vamos a Joder, es que se mueve ¿Por qué te mueves? Me cago Por puta madre Tú, ya está, ¿no? A ver, ¿dónde está el ascensor esto? Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, acércate No, tío Tío, ha tomado por culo ¿Qué ascensor? ¿Dónde está el ascensor? Ah, vale Ese ascensor El que está aquí Adiós ¡Eh! ¡Mierda! Soy tonto, tío Soy tonto Me he matado ¡Me he matado poco! Vale, vale Vamos a bajar ahora Ahora Baja Vamos, baja Baja Vamos, ahora Sí Uf, no, mal Antes estaba media hora Para no Ascensor secreto abierto No me puedo creer Que hayas dicho eso ¿Qué? Es verdad Ay, madre mía Me ha costado la vida, tú Le doy la bienvenida Al quinto nivel De Nilton Y la enhorabuena Por su ascenso espiritual Gracias Me he esforzado mucho Tío, esto que es, tú ¿Hala, qué? Madre mía Estamos viendo las Más preciadas Posesiones de Nilton Los cimientos De toda su religión Filas de tablillas Sumerias Antiguas Aquí hay montones De basura Pero esto no Esto Esto es Especial Dignas de un museo A ver ¿Qué le da a esta religión El derecho De ocultarnos esto? Vémoslo Uy, dicen No tocar Pero Lo estoy deseando Solo un poco Venga Cuánta historia Joder Estoy encantado De formar parte De todo Es No, 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 no Son falsas Qué puta basura La gente Se entrega a New Dawn Pagan millones Para poder ver esto Y Son falsas Tan falsas Como todo lo que prometen Madre mía Todo esto Para nada Y viene todo esto Para nada Madre mía Ya que estamos aquí Vamos a hacer un selfie ¿No? Que Cuesta Un poquito A ver Un selfie Por aquí Ahí A ver Voy a subir Un poco el río A ver Gesto Por favor No Es el gesto De mi Ahí Ahí Chaval Selfie El mejor selfie Del año A ver Sal del recinto Del templo Vale Ahora tenemos Que salir del templo Madre mía Chicos Chicos Shh Venid Contemplad New Dawn Bedsec decidió investigar a la iglesia de New Dawn Y encontró crimen y corrupción Compran grandes cantidades de datos personales Para usarlos contra sus enemigos Quizá ya tengan un archivo sobre ti Filtraremos todo lo que hemos recogido en nuestras entregas habituales Leedlo Verificadlo Llegaréis a la misma conclusión que nosotros New Dawn es una organización criminal diseñada para intimidar a sus miembros Obligarlos a destruir sus propias vidas y entregarles sus ahorros Comprobadlo vosotros mismos Tenemos a un famoso Hola Soy Jimmy Sisca Tal vez me recordaréis por un montón de buenas películas que hice antes de que New Dawn Me lavase el cerebro y me obligase a someterme Cuando mis amigos cuestionaban las prácticas de la iglesia Desaparecían Cuando lo hacía yo Se me llevaban Y me encerraban Quiero que sepáis que la policía ya está investigando mis declaraciones Pero... ¿De qué va la iglesia? ¿Qué hay tras la puerta número 5? Dejaré que os lo cuenten mis amigos de DedSec DedSec os ha dado una vez Haced lo que debáis Venga tíos Muchas de nada Vale, ahora hay que salir de aquí Es fácil A ver cómo salimos A ver, pues se puede... Quiero coger uno de estos coches, tío Vale, a ver por dónde va esto Vale, por aquí, por aquí Por aquí Me da igual, tú Vamos a salir a pie Mierda, me has visto Corre, corre ¿Cómo salgo, tío? Está todo... Con vallas Mierda, tío Ahora tengo que dar todas las putas de vuelta A ver Y esa música, ¿no? Copyright Copyright ¿Eso ves? Mierda, no he visto, tío A ver ¿Quién me ha visto? Mierda Que vienen Que vienen Corre, por favor Marcus Corre por tu vida Si no quieres morir Pues corre 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 Joder, que va música ya, ¿no? Ya está Puta Música de mierda Con copyright Mierda Creo que viene Yo me salgo Adiós Vale, ya está Escapa de tus perseguidores No tengo nadie Nadie me está siguiendo Ya está, ¿no? Nadie me está siguiendo A ver A ver, párate Por favor Párate Pacha atrás A ver Sal de aquí Sal de aquí Eso Cállate 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 Ahora Me está escapando Joder, la música Esta, tú Acávate Por favor Ay Merda 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 Esfumado Vale, misión cumplida Vamos a dejar El episodio De hoy Hasta aquí Espero que te ha visto Todo el vídeo Comparte el vídeo A tus amigos Suscríbete Dale like Para Para más Buas Dos Dos Y Adiós ¡Otia! Mierda Me he morido Jaja XD Me he morido Jajajaja Jajajaja Morido Jajajaja Adiós